Chicos, hoy me puse esta camiseta ¿Saben no? ¿De quién es? Del bicho, del comandante de... ¡Sí! ¿Cómo saben Cristiano Ronaldo? Está en el Free Fire Así que es por eso que me puse La camiseta de... Del bicho, del bichito Pecausa ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre el bicho! Así que chicos, todo aquel que es fanático De Cristiano Ronaldo y está feliz Porque el bicho está en el Free Fire Reviente ese botón de like Muchas gracias afición Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy ¡Sí! Chicos, hoy vamos a hacer una partidita De Free Fire ¡Movellas! A ver qué tal nos sale Espero que me vaya bien ¡Yo también! Pues como saben, últimamente En clasificatoria está complicada Así que hoy vamos a intentar Sumar unos puntos A ver qué tal sale Espero dar todo capa Con esta polera Espero que me dé suerte ¡El bicho! Bueno chicos, antes de entrar A la partida Comenten Si son fanáticos De Cristiano Ronaldo Pues yo Si soy fanático Pero más De este crack De Messi Y también no olviden Seguirme en Twitch Y en Instagram Como saben En Twitch estamos Yendo directos Y también en Instagram Estoy avisando Cuando subo un nuevo video Así para que tú seas Uno de los primeros Cuando suba un nuevo video No tienes otro lugar Donde decir estupideces Y bueno chicos Vamos a caer aquí En Club Tower Estamos jugando aquí Tú con Alex Pero lo muteé Porque no quiero Escuchar cómo habla Porque parece gay No mentira Es que me desconcentro Cuando hablo Chicos Así que prefiero estar así A ver aquí La BSS Me gusta Me gusta Me gusta Esa Vamos 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 Chicos También quiero decirles Que cambié de emulador Ya no estoy con el Con el de antes Porque Quiero ser más rápido Porque este emulador Es súper rápido Es muy acelerado Y a ver qué tal Me va Porque el otro Era muy lento Parecía peor Que Tortuga Uy mira Chalequito nivel 2 Me gusta Uy Llévate causa Ya bueno chicos A ver No hay gente No hay gente Pensé que iban a caer Aquí en Club Tower No hay gente Siempre se debe haber gente Por aquí ¿Qué pasó? ¿Dónde está la people? No bro Esa A ver 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 Uy Mira Esta me gusta Me llevo esa Saben que yo soy Amante de la mp40 Y chicos Estoy molesto Por lo que En duelas de escuadra Le quitaron la mp40 En serio Que estoy muy molesto Y por eso Yo ya me retiré De los pvps Bueno A ver A ver Por aquí Tiene que haber gente Oye Aquí hay una pared Ay no se la llevo Más bien Me la llevo Esa pared A ver A ver Por aquí Pumba No hay Aquí hay gente Aquí hay gente Uy no Voy por ese brother Ese brother Va a morir Esa brother Ya me deciste de uno Tiring Tiring Buena 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 Hay otro más A mi amigo Le está molestando A nadie le molesta A mi brother Está tocado 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 Esa buena No soy muy bueno Pero soy mejor Que esos idiotas Bueno Bueno Creo que la robé Pero no importa Ratero Mochila nivel 3 Esa me gusta Me gusta Me gusta Me llevo Esa que más Nada más A ver que tenía el otro Quiero un scar bro A ver A ver A ver A ver Ya me hice dos kills Hay gente 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 Ay no mames ¿Qué? ¿Cómo no murió ese brote? No No Vamos por eso Vamos por eso Yo voy Yo voy Yo voy Ese cabrón Va a morir ¿Cómo no murió ese crack? Qué mentira En serio chicos Si lo remate Todo rojinho Le di igual Uy tiene sniper Ay no Esa buena 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 crack Creo que vamos bien Vamos muy bien Uy aquí hay scar Me llevo esa Y Vamos Bueno brother Esa si que me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué más hay? Silencio ya tengo A ver a ver Por aquí no hay gente bro Ya me estoy aburriendo En serio A ver tres Mate a tres Ya vamos 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 Por favor Filin ¿Dónde están? No puede ser que no haya gente Chicos A ver Aquí en esta En el granero Tampoco hay nada No me dispara nadie No bro Esta partida va a estar Fea brother Porque creo que no va a salir A la primera Escucha auto Escucha auto Ahí está Ahí está Ahí está Ay manito ¿Qué pasó? Cabecero Ahí está el otro Ahí está el otro Se puso pared Se puso pared Vamos 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 Hay que ir Tras ese hijo de perra Sígueme brother Ahí no Tiene sniper No Ayúdame 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 Esto no me gusta Me hizo daño Con su Uy Perdón ¿Eso te dolió? Ahí está el otro Ahí está el otro Ya no tengo pared Ya no tengo pared Voy por ese Tocadísimo Nah mentira Uy Cabecero Oye hay otro Hay otro Hay otro Ay Esto no es bueno No Vamos 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 Todos contra mí Todos vienen contra mí Bueno 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 Todos están vienen contra mí ¿Cómo aparecieron tantos por aquí? Uy me salvé Me salvé De poco De poco brother A ver a ver Uy no le están Bueno 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 Escápate brother Escápate Escápate Ahí está Levanta Mira Pecausa Ese 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 brother Va a morir No Hay otro más allá De donde aparecieron Muchos brother No Ya 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 Fui Ya fui Ya fui No Ya vale No brother De donde aparecieron Esos cracks Uy le mataron A mi amigo También No todos Contra mí Brother Todos Están bien Contra mí Bro Uy mira A ver a ver A ver a ver A ver Ese de ahí Voy a ir por este lado Voy a rushear No tengo pared pues Chicos Ya iré a rushe Ese está Ah no No ya me vendí Brother Me mames A ver a ver Ese está Ese brother Oh puto Pizón brother Esa brother No brother Hasta nunca Perdedones Que levantadita de mierda Buena 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 Aquí tiene paredes Buena Buena Que más tiene su chalequito Nivel Buena bro Inhalador Me gusta Me gusta A ver que tenías aquí Eh Así Nivel 3 Que gente Que gente Que gente Creo Me escapo Espera 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 Tranquilo Ese brother Va a morir Ese brother Va a morir Vamos por ese ¿Dónde está? Ahí está Eh no Esa buena Uy Más bien Diablos Eso estuvo cerca Les prometo chicos Pensé que no iba a salir Vivo de ahí Hay otro ¿De dónde están apareciendo Muchos Todos contra mí No brother Buena 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 Creo que escuché Paz por aquí Sí Ay brother ¿Alguien ordenó Dos chicos muertos? Pegadísimo Se quedó Mi mira en su cabeza Buena brother Más bien Escuché a tiempo Ese crack Ahí está Aquí hay otro Uy 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 No te quedes para Ramirín Esa Uy mira Tiene la La que traspasa Para él Creo Esa brother Buena Es todo un profesional Vas a morir brother Tú no vas a Vivir brother Vas a morir Te lo dije Creo que es su amigo Creo que es su amigo ese Ay no 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 Bueno bueno Voy por ese No hay otro Otras Hay otro Atrás Tengo miedo Espera Uy no tiene la Franco Bro Tiene la AWM Creo que la AWM No con eso Yo no me meto Bro Debe ser Aquí está 150 Bro Bro Y ella murió Ah no Está vivo ¿O no? Ah si Está vivo No brother Voy por ese Vamos 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 a Rush Ay buena 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 Solo queda un duo Solo queda un duo Papi Digo papi Digo chicos Ramir Solo queda un duo Me están viendo 10 Oye mi pin subió No Ya fui Ya fui Ya fui Ay Mire No pone pared Ya bajó Ya bajó Bueno bueno Ya bajó No No brother Me curo Me curo Me curo Espero que no lo levantes Mientras Me está esperando Me está esperando Vamos por ese Esa Hasta la vista Ahí tenés Buena Buena chicos Buena Mira Que Ah no Se hace solito Y ahora hay motos No ve chicos Buena Me están viendo 12 Buena chicos Pensé que no lo iba a hacer 14 kills 14 kills Miren En diamante 2 40 puntos Esa me gusta Y 4366 De daño Eso si es The gangsters 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 The gangsters